¿Qué tal mi gente Youtube? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo lo que es ¿Por qué Apple M2 no es buen chip para videojuegos en ordenador? Vamos con el intro y comenzamos Apple acaba de presentar su nuevo procesador M2 así como una serie de nueva API y tecnología en MacOS nos estamos refiriendo a la API Metal 3 la cual incorpora una serie de tecnologías nuevas de cara a poder jugar en un Mac el problema el rey se encuentra desnudo y nos toca a nosotros decirlo la verdad de API Metal 3 de Apple la actualización de API gráfica de Apple supone la inclusión de ciertas tecnologías que antes se encontraban inéditas o bien en soporte para ellas por desgracia no existe todavía el hardware dentro de los Macintosh de los Macintosh que la soporten aún ni tan siquiera el más potente de los MacStudio dicho de otra manera deberemos esperar bien el ciclo de actualizaciones de Apple a 2024 para poder disfrutar de estas tecnologías el caso es que tenemos un soporte para dos tecnologías clave como son la Mesh y Cider y Ray Tracing que requieren cambios en la arquitectura del procesador gráfico integrado que no se ha dado ni en el A15 y tampoco en el M2 en cuanto al equivalente de Direct Storage ocurre lo mismo es necesario que existan mecanismos que le den acceso al SSD del sistema que por el momento son inéditos ¿cuál es nuestra queja? el mensaje de este superestino da a entender que dichas tecnologías se encuentran ya disponibles y estarán accesibles con una simple actualización del sistema operativo cuando no es así la realidad es que buena parte de dichas tecnologías ya se encuentran en PC desde hace tiempo Direct X12 Ultimate se lanzó en mayo de 2020 de forma oficial en la última generación de tarjeta gráfica protagonizada por la NVIDIA RTX 30 y las AMD RX 6000 y las AMD RX 6000 ya las soportan por lo que la realidad es que Apple sigue en remolque en cuanto a videojuegos para ordenador ¿por qué el Apple M.2 no es un chip para videojuegos? afirmaciones extraordinarias requieren pruebas del mismo calibre sabemos que no os es suficiente con que digamos que Apple M.2 no es suficiente para videojuegos sino que necesitáis prueba de ello sin embargo desde Cupertino tiene un marketing muy potente que cala en lo más profundo y es por ello que es importante poner los puntos sobre las IES tecnología gráfica para móviles y no para PC el procesador gráfico en un Tile Rider este tipo de arquitecturas tienen la capacidad de no depender del ancho de banda externo al dividir cada fotograma en pequeños bloques que pueden renderizar con la memoria interna del chip esto le permite reducir la dependencia de la memoria externa y en concreto de su ancho de banda por lo que pueden funcionar con configuraciones de memoria más simples este tipo de arquitecturas les permite ser mucho más eficiente como gráficas integradas dado que tienen una dependencia menor del ancho de banda de la memoria así pues mientras que un integrado de inter o amd el ancho de banda de la ram compartida con la cpu es un cuello de botella en el caso de la cpu apple no es la mayoría de casos aunque luego veremos que esto no es del todo de esta forma por lo que son ideales para entornos que se encuentran limitados por espacio y consumo es por ello que los type renders mientras que en un pc no han conseguido nada así que lo han hecho en dispositivos a batería como móviles y tabletas no olvidemos que los chips para los actuales mesin touch provienen de su tecnología de iphone y los ipad al fin y al cabo el m1 deriva del a14 y en el actual m2 del a15 cuál es la diferencia en el caso del m2 tenemos una gráfica integrada con el doble de núcleos respecto a la 15 y como dicen sus especificaciones oficiales ambos dispositivos que desventaja tienen estos planteamientos debido al gran tamaño de los mapas de texturas utilizados en los juegos y el hecho de que no se pueden buscar integros en la memoria interna de la gpu esto se han de almacenar en la memoria de video externa por lo que esto rompe por completo las ventas de un type handler y se convierte en un paupérrimo ancho de banda durante la etapa de textualizado del pipeline 3d precisamente la que más potencia de cálculo necesita ya que en dicha etapa el chip gráfico trabaja con millones de píxeles que ha de textualizar es por ese motivo que en la calidad visual de las presiones para apple de cierto juego es decepcionante al recordar el ancho de banda con la memoria también se recorta la información que ha de manipular y procesar la gpu provocando gráficos de menor precisión que los que podemos conseguir en el pc por un hardware de por un hardware del mismo precio no pueden usar memoria gddr por el hecho que esto dispararía el consumo y no serían posibles en sus diseños industriales es por ello que apple habla del consumo energético lo cual es una trampa ya que en bajos consumos y en cualquier arquitectura gráfica la eficiencia es mucho mayor para los tile renders tienen ventaja aquí el problema es cuando escalan hacia arriba y necesitamos potencia entonces la curva de eficiencia se van al traste si es renderizado por tal famos la mejor opción haría tiempo que habría sido adoptado por envidia y amd la realidad ha sido relegado el mercado de dispositivos móviles y no por capricho precisamente por el mismo precio podemos encontrar un pc mejor apple ha sido muy cuesta en cuanto a las especificaciones técnicas del procesador gráfico en m2 ya para empezar la gpu del m2 no parece un cambio sustancial en cuanto a la arquitectura respecto a su anterior chip excepto en el hecho de que ahora tenemos 10 núcleos en vez de 8 aunque también existe una configuración de 8 8 núcleos en todo caso las especificaciones técnicas son las siguientes poniendo las cosas en perspectiva la peor la gta gráfica dedicada de nueva generación que podemos encontrar en el mercado es la RX 6500 XT de AMD la cual tiene una potencia de 5.8 teraflop una tasa de texturizado de 180.2 gigatexeles por segundos en cuanto a tasa de texturizado de 90 gigapíxeles por segundo es decir a nivel de potencia la tarjeta gráfica dedicada en cara a ojos menos potentes de toda si tuba encima al m2 y eso por no hablar de opciones superiores como RX 6500 siendo de la propia AMD o la RTX 3050 de Nvidia sino que buscar un ordenador portátil para jugar a videojuegos entonces tienes que grabarte a fuego y en tu mente un concepto muy claro la tarjeta gráfica dedicada es imprescindible es cierto que tener un ordenador ultra fino y de bajo consumo y de bajo consumo con capacidades gaming avanzada sería lo ideal por desgracia esto es imposible de realizar que significa esto en m2 sea un marchín o los ordenadores de apple también en absoluto pero al contrario de lo que muchos están intentando hacer creer no estamos ante un hardware que es optimizado para videojuegos nadie mínimamente serio va a montar un ordenador para juegos que se base en un gp1 integrado y es aquí donde el procesador gráfico de los urpertinos saca una nota cuál es el motivo en potencia bruta es comparable con una gráfica que lleva el rayon 7 6800 procesador que podemos encontrar en modelos como el nuevo ultra portátil de 13 pulgadas de azul Zenbook S 13 OLED aunque nadie se atreva a llamar a este ordenador como pc para juegos y bajo la misma lógica tampoco deberíamos decirlo de cualquier mac basado en apple m2 bueno esto fue todo espero que te haya gustado suscríbete dale like para seguirse con mi canal y nos vemos en el próximo video